Vale, pues vamos con la última parte que tiene que ver con las distintas etnias, supongo. Vale, vamos con... vamos a empezar con esto, las lenguas de la India. Aunque en la India se hablan entre 200 y 850 lenguas, los estados del país están trazados según las 14 lenguas principales. Entre las lenguas hinduarias, habladas en el norte del país y derivadas de la lengua muerta llamada sánscrito, se incluyen el asamí, el bengalí, el gujaratí, el hindí, el cachemir, el maratí, el punyabí y el urdú. Urdú. Entre el grupo dravídico, el dominante del sur, se encuentra el canadá, el malabar, el tamil y el tegulú. Bueno, digo tegulú, no sé si será tegulú o teyulú o... O lo que sea. Otras lenguas pertenecen a los grupos tibetanos, chino y australasiático. El malabar es la única de estas lenguas que es un palíndromo, es decir, que se lee del mismo modo hacia adelante que hacia atrás. ¡Brutal! El indí, hablado por uno de cada tres indíos, comparte el puesto como lengua oficial de la nación con el inglés. Se trata de la cuarta lengua más hablada del mundo. El indí utiliza el alfabeto de Bangari, que se escribe de izquierda a derecha. Este alfabeto consta de 48 letras. Cada letra está atravesada por una línea horizontal, de manera que en el estilo de escritura moderno, hay una línea recta continua que atraviesa cada línea de escritura. El inglés, introducido en la India por los británicos, se utiliza con mucha frecuencia en la India en los terrenos gubernamentales, docentes, de negocios y de las ciencias. Aunque solo el 3% de la población india habla inglés, es a menudo la lengua común para los indios que tienen diferentes lenguas maternas. El papel de la lengua en la India es de marcado carácter político. Muchas personas del sur que hablan tamil no entienden por qué tienen que hablar hindi en su propio país. El Mahatma Gandhi, luchador por la independencia, también animaba a la gente a que hablasen en su propia lengua y se oponía especialmente a que los indios hablasen inglés, aunque él lo hablaba con fluidez y había estudiado en Inglaterra. Cuando un periodista le preguntaba qué pensaba de la civilización occidental, respondía Creo que sería una buena idea. En la India de hoy en día existen 149 lenguas que tienen menos de 10.000 parlantes. Estas lenguas se enfrentan con la amenaza de la extinción, ya que el reducido número de personas que las hablan no pueden competir con los millones de personas que hablan hindi, bangali, tamil o gujarati. Namaste, estas son las palabras sintis para hola, namaste, namaste, que significa hola, en serio. Namaste, pues yo siempre estaba con namaste, que era un adiós o algo así. Hola, mam, pitaji, madre, padre, apakai shai, ¿qué tal estás? Y me llamo... Meranama, lo que sea. Pero al fin, ¿a qué? Namaste. Es hola. En indio. En hindi, mejor dicho. Vale, pues vamos con las personas, jóvenes. Las diferentes gentes de India. No existe un indio típico. Durante el curso de la historia, muchos pueblos distintos fueron a la India, llevando consigo sus propias costumbres, lenguas y aspecto físico. Los indios pueden tener aspectos muy distintos entre sí. En general, los que provienen de los hinduarios son más altos y de piel más clara que los de origen dravídico. Pero las verdaderas distinciones son culturales. Esta mujer es de la tribu Karnatiman de la India. El 75% de los indios consideran que sus orígenes se remontan a la civilización aria del norte del país. La mayoría del restante 25% son dravídicos y viven principalmente en el sur de la India. La diferencia primordial entre ellos es que hablan lenguas completamente diferentes. Posiblemente, una lengua dravídica llamada tamil es la lengua más antigua del mundo. Los dravídicos del sur también tienen su propia historia, arte y prácticas religiosas. Un sacerdote de Maturán, India. Mira, está más guapa. Está más guapa y es un tío, macho. Pues parece una tía, lo siento mucho. Un hombre joven de Kerala. ¿En serio? Vale. Hay 50 millones de indios que se consideran tribales o adivasis. Los adivasis hablan sus propias lenguas y utilizan técnicas de cultivo diferentes. Sin embargo, a medida que se reduce el espacio forestal de la India, los adivasis están bien obligados a trasladarse a las aldeas, pueblos y ciudades. O sea, van por libre. Pues... pues eso. ¿A que vosotros también pensáis que es una tía? Pues sí. Pero no. Sí, pero no. Cuidadín, cuidadín. Esta sí que es una buja, sí. El sistema de castas. Los hindúes tienen una visión muy ordenada de su sociedad. Cada uno se encuentra en una posición superior o inferior, como si se tratase de peldaños de una escala. La gente que se encuentra en una posición más alta es considerada más pura que los que pertenecen a una escala inferior. Estos distintos niveles de pureza reciben el nombre de castas. Casta viene de la misma palabra portuguesa que significa raza. Aunque las castas se interrelacionan entre los negocios, en los negocios, la escuela, los trenes u otras situaciones, tienen poco contacto entre sí. Cuando los arios invadieron la India en el año 1500 a.C. trajeron consigo lo que se conoce hoy día como sistema de castas. La palabra en sánscrito para designar a las diferentes escalones era jati. Las agrupaciones de mayor tamaño de jati recibían el nombre de barna. Muchos estudiantes de lenguas traducen barna como matiz, haciendo referencia al color y al hecho de que los arios tenían la piel más clara que los pueblos que conquistaban. Consecuentemente, muchos miembros de las castas más bajas o hari-hans, hari-hans tal vez, son de piel oscura, descendientes directos de los dravídicos. El sistema de castas utiliza el cuerpo de Brahma, la suprema deidad hindú, para distinguir las categorías. En la cima o cabeza de Brahma se encuentran los más puros, los brahmines. Se trata normalmente de sacerdotes o maestros. A continuación vienen los brazos de Brahma, que se materializan en los chatriyas. Son los guerreros y los gobernantes. Los bahisías representan el tronco del cuerpo y son agricultores, mercaderes y artesanos. Por último, en las piernas están los sudras, que son los trabajadores. Los dalits no son ni siquiera dignos de ser parte del cuerpo de Brahma. Estos son los llamados intocables, ya que se cree que el solo hecho de tocarlos convierte a una persona en impura. ¡Vaya tela! El único método en el que tuvieran la lepra. El único método seguro de limpiarse después de una experiencia de este tipo es bañarse en las sagradas aguas del Ganges. O sea, he tocado a una persona, soy impuro, voy a las sagradas aguas del Ganges, donde hay un montón de muertos, a limpiarme. Tiene sentido. Existen muchas reglas relacionadas con el sistema de castas. Se da por sentado que la gente se casará con personas de su casta. Y, de no hacerlo, tendrán que pagar un elevado precio o dote por la novia para compensar las diferencias. ¿En serio? Debido al hecho de que muchos matrimonios se acuerdan entre las familias, los anuncios de los periódicos para encontrar a la futura novia o al futuro novio mencionan a menudo la casta. Cuando el anuncio dice, sin obstáculos, the task, de casta, es normalmente una fórmula que significa que la familia está dispuesta a llegar a un acuerdo para casar a su hijo o su hija. Por tradición, una persona de una casta superior no tomará comida de un miembro de una casta inferior, ya que la considera contaminada. Pero todo el mundo puede tomar comida de un brahim, razón por la que muchos de ellos trabajan como cocineros. Los que se han llevado siempre la peor parte son los darits. Estos hacen todo tipo de trabajos molestos, como barrer las calles o recoger la basura. Tradicionalmente no se les permitía vivir cerca de las otras castas, entrar en templos hindúes ni vivir del pozo de la aldea, y ni siquiera podían proyectar sus sombras sobre una persona de casta superior. ¡Venga ya, hombre! El Mahama Gandhi denunció esta situación con fuerza y cambió el nombre de los intocables al de los niños de Dios. La idea de las personas intocables se declaró por fin ilegal cuando la India se independizó, pero aún así resulta difícil acabar con las viejas costumbres, especialmente si estas costumbres son milenarias. Cuando los arios establecieron su sistema de castas, la vida era más simple y la gente se ajustaba a una de las cinco categorías. Con el paso del tiempo, a medida que diversos tipos de personas han ido entrando en la India y han surgido nuevos tipos de trabajos, se han creado nuevas castas. En la actualidad, los cinco grupos iniciales se han dividido en cerca de 3.000 subcastas. Debido a que la gente nace dentro de una casta, tiene pocas oportunidades de ascender. Si por casualidad una persona reúne mucho dinero, pueden comprar su puesto en una casta superior cambiando los registros de familia. Algunas subcastas, los yatis, tienen millones de miembros como los agricultores yatis. Otros yatis tienen solo unos cuantos cientos de miembros y resulta muy difícil encontrar a alguien para casarse dentro de la casta. ¡Puf! Interesante. Como consecuencia de la rápida modernización de la India, el sistema de castas se está desintegrando. Además de declarar y legar la discriminación de castas, el gobierno dispone de un cierto número de trabajos para los miembros de las castas más bajas. El mejor lugar para ver cómo se mezclan las castas es el tren, donde se junta toda la sociedad. Pero incluso ahí es posible ver a un dalit en cunclillas, por no querer ocupar un asiento libre. El problema es que luego después su propia cultura ya les indica de que no son dignos de hacer ciertas cosas. Entonces, ahora tú como les vuelves otra vez a enseñar y decir, no, no, tú eres una persona y tienes derechos como cualquier otro ser humano. Puede ser tan feliz y tan triste como los demás. Puede ser tan fuerte y tan débil como cualquier otro ser humano que exista en la Tierra. Pero claro, si ya tiene su forma de pensar, es como si dijéramos que corran las venas. Por cierto, esto era larguísimo. Esto lo podían haber dividido en dos o tres partes, digo yo. Considerada de la casta de los intocables, esta mujer puede ser propietaria de su propia tienda, ya que las leyes de las castas han sido abolidas. ¿Ah, sí? O sea, aquí dice que no, pero aquí dice que sí. Vaya, bueno, pues si han sido abolidas, genial. Me parece muy bien. Musulmanes en la India. Introducido por los países vecinos, Persia, Irán, Afganistán y Turquía, el islamismo es la segunda religión más practicada en la India. Los 100 millones de indios musulmanes hacen de la India uno de los mayores países musulmanes del mundo, a pesar de que los musulmanes son una minoría en este país. Los primeros invasores islámicos llegaron en el año 1000 de nuestra era. Creían en un dios, Alá, y no aceptaban los muchos dioses hindúes. Respaldados por poderosos ejércitos, los musulmanes se quedaron y en 1175 ya habían conquistado la mayor parte del norte de la India. Las distintas dinastías musulmanas duraron hasta la década de los 60 del siglo XVIII. Los principados y dinastías musulmanas fueron de los más opulentos y extravagantes que se hayan conocido en la historia del mundo. No en vano, el famoso Taj Mahal fue construido por un gobernante musulmán, Sajhanan. Cuando el imperio mongol se vino abajo en el siglo XVIII, los musulmanes vieron cómo cambiaba su situación en la India drásticamente. Una vez que ya no eran temidos líderes, tenían que proteger sus vidas ante la venganza de los hindúes que los superaban en número. Cuando la India obtuvo la independencia en 1947, hubo una guerra civil entre los hindúes y los musulmanes, en la cual murieron miles de personas. Se creó el estado vecino de Pakistán para los musulmanes. Fíjate. Millones de musulmanes huyeron de sus casas en la India para ir a Pakistán. Actualmente los dos países son enemigos acérrimos. No tenía ni idea yo eso, de Pakistán, cómo surgió. Juanmú y Cachemira son los únicos estados de la India con mayoría musulmana. Con frontera con Pakistán, a muchos de sus ciudadanos les gustaría tener su propio país musulmán en vez de pertenecer a la India, que se considera una nación hindú. Tras las elecciones generales de 1996, un partido nacionalista hindú llegó a gobernar brevemente, lo cual asustó a muchos musulmanes de la India y Pakistán, ya que temieron que los perseguirían de nuevo. Para el alivio de mucha gente, el partido nacionalista hindú solamente pudo mantenerse en el poder durante dos semanas. Vaya, miles de musulmanes rezando en la mezquita de Tama Masit, en la ciudad de la vieja Delhi. Curioso. ¿Y esto qué es? El estado de la India. Mira qué guapo. Con casi mil millones de habitantes, la India dice ser la mayor democracia del mundo. Esto tiene como consecuencia una serie de gobiernos locales, entre los que se incluyen algunos relacionados con milenarias familias dirigentes a los que elige la población y otros que afirman ser comunistas. Pero los 25 estados están vagamente unidos. De alguna manera, los estados de la India son como estados independientes. Como los Estados Unidos. Algo así, ¿no? Resulta frecuente que la gente se considere Rajashtani o Gujarati primero e indio después. Uttar Prades, Prades significa estado, es el más poblado con 139 millones de habitantes, pero Madhah Prades es el mayor en extensión. El estado más pequeño en lo que se refiere a población es Sikkim, con 400.000 habitantes, mientras que Goa es el más pequeño en extensión. Aunque el estado sureño de Kerala es el que tiene el mayor porcentaje de personas alfabetizadas, 90%, el estado de Punjab en el norte tiene la renta per cápita más alta, la mayor cantidad de dinero ganado por una persona. Vihar en el este tiene tanto la renta per cápita más baja como el porcentaje más bajo de la gente alfabetizada, con un 39%. Muchas de las fronteras entre los estados están establecidos por grupos lingüísticos. La última vez que se trazaron las fronteras fue en 1956, nueve años después de la independencia. Además de tener lengua propia, los estados tienen con frecuencia su propia ropa, gastronomía y festivales. Pues igual que en España. Como la condición de estado se ha visto como un modo de preservar la identidad, la gente ha luchado mucho por establecer estados. Teniendo en cuenta la gran diversidad de la India, no resulta extraño que cuando se encuentren dos indios, la primera pregunta que se hacen casi siempre es ¿de dónde eres? El color y la forma del turbante de este hombre indica que es del norte, del estado de Rajasthan. Pues me queda igual. Y este bigote es muy inglés. Vale, pues ya está. Solamente nos... Vale, esto lo hemos visto. Ahora queda esto, la vida familiar en la India. Madre mía cuánto crío. La vida en la India se centra alrededor de la familia en un sentido hambrio. Cuando un hijo se casa, normalmente se lleva a su mujer a vivir a su casa. De este modo, las familias crecen hasta llegar a un tamaño considerable. El padre toma las decisiones y los hijos y nietos se tratan con mucha consideración. A veces se inclinan y le tocan los pies en la señal de respeto. Los miembros de la familia tienen poca intimidad. Los niños aprenden a compartir y a esperar su turno. Los lazos entre hermanos y primos se hacen muy fuertes, lo cual explica por qué la palabra indivai significa tanto primo como hermano. Los tíos tratan con frecuencia a sus sobrinos como si fueran hijos suyos. Los padres crían grandes familias, ya que necesitan hijos para que los cuiden cuando sean mayores y las hijas dejen el hogar al casarse. El gobierno de la India está intentando romper esta tradición, puesto que el país está superpoblado. Una familia india con padres, abuelos, tíos, tías y los niños. Viviven todos juntos. Bueno, había contado que ellos, pero tampoco estaba esparatando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. En la India, los padres se acuerdan normalmente de los matrimonios. Los indios creen que el amor aparece gradualmente en las parejas y la mayoría de los hijos confían en la sabiduría de sus padres a la hora de encontrarles un buen cónyuge. De hecho, muchos matrimonios se acuerdan cuando la esposa tiene, por ejemplo, doce años. Vaya tela. Hasta que tenga la edad suficiente para trasladarse a vivir con la familia de su marido, vivirá con sus padres. Se considera una vergüenza tener una hija soltera de más de veinticinco años. Pfff, vaya tela. En una gran boda hindú, el novio va montado en un caballo blanco o en un elefante guiado por músicos uniformados. La novia lleva un sari de seda y joyas y se tiñe las manos y los pies con trabajosos dibujos. Es tradición que la familia de la novia le dé a la familia del novio un regalo llamado dote. Si quieren que sus hijas se case con alguien de buena familia, tendrán que pedir un préstamo para la dote y pueden pasarse el resto de sus vidas pagándolo. Si la familia del novio piensa que la dote no es suficiente, pueden mandar a la esposa de vuelta a su casa hasta que reúna una dote más conveniente. Si una familia tiene cuatro hijas y ningún hijo, esta situación puede suponer un desastre económico. Esto hace que las hijas sean menos deseadas que los hijos en muchas familias. Eso pasa también en la India. En China también. Las manos copiosamente decoradas de una novia hindú. Pfff, el dineral que se gasta. Algo parecido a lo que... Bueno, salvando las miles de distancias, y espero que no sepa mal la comparación, pero algo parecido con lo que ocurre con las bodas gitanas, ¿verdad? También existe dote, etcétera, y... En fin. También puede ser que una mujer gitana se case siendo muy jovencita. Vale, pues jóvenes, con esto... Sí, hemos terminado. Finalizamos. Por fin. Para alegría al borozo de todos, hemos finalizado con todo lo referencial a la India. Por lo cual, entonces, ahora ya... Podremos jugar e interactuar con la Pantera Rosa, y lo que tiene que realizar aquí, en la India. ¿Recordáis? Para aquellos que... Que no lo sepáis. O... Es que son muchos vídeos, y yo lo puedo entender. Y a veces nos perdemos. Realmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, estamos aquí, porque resulta que una de las muchachas que se encuentran en ese campamento, donde están todos los críos, una de esas chiquillas nos ha dicho que tenía que mandar unas flores a un familiar suyo, que había fallecido. Y... Os ha dicho que fuéramos nosotros. Así que entonces, pues... Tendremos que visualizar... Pues... Dónde tenemos que ir, etc. Y bueno, pues nada, interactuar y jugar un poquito. Ya por lo menos disfrutaremos más. No me enrollo más, jóvenes. Para mí un placer. Muchas gracias por vuestra compañía. Gracias también por vuestros comentarios. Cuando me decís que estáis aprendiendo mucho, pues eso... Me llena de orgullo y satisfacción, porque al final la hora y pico que a lo mejor me tiro cada bloque de partidas aquí leyendo, pues vale la pena. Primeramente para un servidor, porque muchas y muchas de las cosas que estoy leyendo las desconocía por completo. Así que eso siempre es bueno, porque el saber no ocupa lugar. Gracias, jóvenes, nuevamente. Y hasta más ver.